¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¿No hay video? ¿Qué pasó? Pero miren, ¿sabes qué? Señor director de cámara, ponchame, ponchame que por ahí tenemos ya la espalda de nuestro queridísimo invitado. Ponchame la cámara, por favor. Ya tenemos por ahí la espalda de nuestro queridísimo invitado. Comenta, por favor, si tú ya sabes quién es. Ahí está, ahí está. Míralo de perfil, míralo de perfil. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién creen ustedes que es? Mira, yo te voy a adelantar algo. Él es ministro. Él es salmista. Es manager, productor de sus hijos. Es productor de sus propios hijos y de otros artistas también a los cuales ha apoyado, me consta. Tiene un gran corazón y es por eso, porque tiene un gran corazón, es que sacó una canción que se llama Directo al Corazón. Ya por ahí que estoy lanzando una pista. Por favor, si tienes alguna idea, comenta, comenta rapidito quién crees tú que es el certificado mientras nosotros vemos el video que hemos preparado para él. Ya tenemos todo listo. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no eres tú, o sea la flecha, la flecha yo el indio es Dios es la manera en la que yo lo tomé ya eres una cuarta explicación, una cuarta perspectiva como dice la hermana, diferente de lo que realmente tiene el sentido esto no es una frase guillada como diciendo hey, es el indio, no es la flecha no es lo que tienes, no, no lo que Dios me dijo prácticamente no se trata de las cosas que te rodean se trata de ti tú determinas, Dios hace la obra pero tú determinas si permites abrir tu corazón para que sea Dios obrando mi querido Exi, cuéntanos porque hay un dato curioso hay un dato curioso de que ¿cómo se sienten sus hijos al saber que sus papás lo ayuda como siendo productor de ellos, los produce esto está bien, esto está mal, cuéntenos ¿cuál es esa frisa bonita? le cuento que ellos esa pregunta debería hacérsela a ellos porque según ellos lo que me dicen ellos se sienten, se sienten muy bien, se sienten contentos pero realmente ¿cómo me siento yo de producir a mis hijos? ¿cómo me siento, me siento bendecido por Dios? Jeremy y Sadrack son hermanos y son tan distintos tan diferentes Jeremy tiene un estilo marcado Sadrack tiene otro estilo marcado Jeremy es el que canta los coros todo, pero Sadrack es el arrebatado el extrocratado, el extrovertido el rapero el flow flow el normale que tobale normalmente durísimo es en chiquito pero mira viene bien un tema viene un tema que estoy loco porque todo lo puede escuchar que ya esta listo se llama Danza se va a grabar el video y luego de eso viene otro tema en el cual por primera vez Sadrack va a cantar el coro y nó lo va a cantar Jeremy y fucked up algo totalmente diferente exacto, exacto entrando a dos perspectivas De las cuales, si Jeremy siempre ha cantado los coros Esta vez Jeremy es el que va a rapear Sadrach también, pero Sadrach va a cantar el coro En el tercer tema No es el que viene, va a seguir escuchando a Jeremy Y Ando Flow en los coros, en los temas Y me siento muy contento Porque, pues, quienes conocen Nuestro Ministerio de Año Entiende que ellos no empezaron De la noche a la mañana O sea, no es que ya, venga mi hijito Exacto, ellos empezaron desde que El mayor tenía 5 Y el menor tenía 4 Y me acompañaban ya a ministrar Cuando, tengo fotos Que estoy ministrando Allá por el año 2010 2011 Y ellos están con tetas, todos raperos Vestidos, pero están con el viverón en la boca Y el micrófono ahí Pero ellos se criaron viendo el ejemplo Y los niños Los hijos en sí, nosotros que hemos sido hijos Nunca solamente nos guiamos En las palabras, sino que nos guiamos Del ejemplo, los niños son esponjas Y ellos absorben absolutamente todo Exacto, sean buenos ejemplos O sean malos ejemplos Lo que se hereda no se hurta Así que ellos ya llevan eso de la sangre Y yo creo que ellos van a llegar Más allá de lo que A parte de que Dios sea la inspiración Para poder crear las músicas Para poder producir música Que llegue un mensaje a la juventud A la niñez Y aún, por qué no, a los adultos ¿Cuál ha sido tu otra inspiración Para poder producir cada una de las músicas Que has hecho? Algo más que te motive Ajá, algo más que te motive Bueno, la verdad que me motivan mucho las almas Más allá de lo que dicen En la inspiración que Dios me pueda dar Porque Dios es el que me dio el talento Y los dones Pero las almas me mueven mucho Los testimonios, lo que me pasa alrededor No todas las canciones son testimonios míos Pero la gran mayoría son testimonios Que yo he vivido Que yo lo he visto Y tengo mil y un historias Y que las digo en las canciones Hay otras canciones que si hablo De mi testimonio Y lo que me pasó De todo lo que el enemigo Ha intentado hacer en mi vida Y de todo lo que Dios me ha librado Entonces La inspiración son esas Son las almas Analizo cada tema No es que, ah, escribo por escribir Lo que se me ocurre Ah, voy a hablar de esto Lo que suena bonito No, 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 exacto No hago música sin sentido Todo tiene un propósito Tiene una misión Tiene una visión ¿A qué masa voy? ¿A qué masa quiero llegar? Si quiero llegar a las calles Si hago temas para iglesias Si hago temas para evangelismo Si hago temas de reprensión Cada tema tiene una estructura bíblica El ministerio Desde que empezamos Exide Music Inc Que es el nombre del ministerio Desde el año 2007 Siempre procuramos Que cada tema Sea un tema Cristocéntrico Siguiendo con lo de tus nenes ¿Cómo se sintió San Papa Orgulloso Al saber que sus niños Ganaron el premio Anton Award? Así es Mira, me sentí muy contento Y de repente Les voy a soltar Lo de la primicia Porque hay mucha gente Que no entiende Dice, bueno ¿Cómo es que Dios te hablaba Cuando tú eras soltero? Sí Cuando yo era soltero No conocía ni a mi esposa Aún Una pastora Que de repente Bueno, yo he visto Que eran invitados aquí La pastora Grace Ruperti Un día Me dio una palabra En el año 2007 En la iglesia Dios con nosotros En la Marte Roll 2 Un día tipo 7, 8 de la noche El sábado Y me dijo Barón de Dios Ven acá Y este Bueno Y en ese tiempo Yo tenía una enamorada Y la pastora Así muy radical Le dijo Ey, usted siente Si usted no se aliste Que usted no va O sea Usted 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 no es La mujer que Dios tiene Por este barón Usted no está en ese vuelo Exacto Y yo me sorprendí Entonces ella me dice Mira Tienes que entender algo Me dijo Hay cosas Que Salomón Que David no pudo hacer Pero las hizo Salomón Y hay cosas Que tus hijos van a llegar a hacer Que tú no vas a llegar a hacer Y fue así de claro Y le digo Pero yo todavía le digo Pastora Pero yo soy soltero No tengo hijos Ella siempre habló de hijos Varones Me dijo No, 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 no Es que esta palabra No se va a cumplir ahora Pero se va a cumplir En el tiempo de Dios Y es Dios que te está hablando Porque no solamente Vas a tener hijos naturales Sino también hijos espirituales Que van a salir de tus lombos Pero Me dice Pero tienes que empezar A armar un estudio de grabación Sin escatimar recursos Sin escatimar recursos Y cuando ella me dijo eso Me dijo Porque cuando a ti te cerraron Las puertas en la cara Eso no le va a pasar a tus hijos Eso no le va a pasar a tus hijos Entonces de esa manera Cuando ella me dio esa palabra Fue en el 2007 Y en el Yo me casé en el 2008 Ya bueno Ya mis hijos Ya en el 2010 Ya tenía a mis dos hijos En el 2010 Yo empecé A estudiar producción musical Y desde el 2010 Mire del 2007 Al 2010 Pasaron tres años Y del 2010 Al 2007 Al 2017 Perdón Pasaron siete años Desde el 2010 Yo empecé a comprar equipos Para destruir grabación Y lo terminé de armar En el 2017 Estamos hablando que Para que esa palabra Se cumpliera Pasaron diez años Desde el 2007 Al 2017 Y realmente en el 2017 Es que empecé a grabar a mis hijos Cuando yo ya tenía años grabando Y la palabra de Dios Hoy 2019 Me la dieron hace 12 años Y ahora 2019 Ya ellos son ganadores De los premios Anton Award Y gloria a Dios Porque se lo merecen No porque sean mis hijos Así sean mis hijos Y si no tuvieran talento No los apoyo O sea porque Porque Exacto Seguramente pueden tener Talento en otra cosa Y no soy No soy de los que Si vamos No no O sea No es que Hay padres que a veces decimos No tengo ese sueño frustrado No yo los apoyo En lo que ellos quieran Mi hijo el menor Es apasionado por el fútbol Y a veces estoy cansado El trabajo Hoy mismo Vengo de la práctica Del Barcelona Él está en el Barcelona Ya Sadrach Y esperemos que cuando sea más grande Ya es por gemelero No Cancelamos esa bendición En nombre de Jesús Sí cancelamos Oye Disculpe que te interrumpa Mira Hay algo curioso Ya mismo Viene ahorita Yadira Con una partecita Que investigamos de Exit Que a él mismo le preguntamos Sobre cinco cosas Que tú no conoces de Exit Cinco cosas que tú no conoces de Exit Y al último El último punto Tiene que ver con sus hijos Es algo que tú no sabías Vamos Yadira Dígalo Los cinco Los cinco Las cinco cosas que no sabemos de Que no sabemos de Cuéntenos La primera cosa Está mirando aquí Le vamos a preguntar A Exit le gustan los perros ¿Es verdad o es mentira? Me encantan los perros Amo los perros Desde muy pequeño Siempre tuve Tuve varios perros Y muchas veces La gente piensa que O va a visitarnos A la casa Y no se imagina Que tengo dos leones Ahí Tengo dos labradores Retriever Tengo uno negro Que se llama Wacker Son fuertes así como el dueño Pero no se llama Wacker Wacker es una marca Es la primera marca de maquinaria Que yo bendito Empecé en el mundo de las máquinas Entonces él se llama Wacker Y la hembra se llama Conchita Él es negro Y Conchita es dorada Es rubia Vamos con el segundo Yadira Dígalo El segundo dato curioso es Que nuestro querido Exit Es verdad Que usted cambiaba Las letras de las canciones De Vico Si Por sus propias letras Si la verdad que si Desde muy pequeño Desde muy pequeño siempre No solamente las letras de Vico Si Las alabanzas Escuchaba las alabanzas Le cambiaba las letras Y recuerdo mi primer cassette Que me lo compró Mi abuela Como allá Como cuando tenía Cinco añitos Y yo le cambiaba Le cambiaba las letras A todas las canciones de Vico Si Le cambiaba las letras Poniéndole letras propias Entonces mi abuela Le parecía chistoso Yo lo hacía por Por causar gracia a mi abuela Sin imaginarme que algún día Iba a estar en la música urbana Vamos Bueno también tengo otro dato curioso Que es cierto que cuando tenías Diez años Eras boxeador Le dabas Tan 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 Si la verdad que Antes de Incursionar en la música Ingresé en el boxeo Desde los diez años de edad Hasta los catorce Allá en Durán Mira que es algo que no conocía Conozco tres otros Otros tres ministros Otros tres ministros Tres ministros más Que también eran boxeadores Dai, Cris Armandito 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 era boxeador Él sí lo hizo hasta más Y es este chico Que es animador En la 100.5 Ay se me fue el nombre ahorita Es amigo mío Se me fue el nombre Santi Sí, Santi Fly También tengo entendido Que también era boxeador Ah sí Sí, mira tú De ahí nos sacan los guerreros De ahí Cierto que a Exi La abuelita lo grabó En un cassette Cuando tenía tres años de edad Todavía quita el cassette Mire que Me hubiera gustado Quedarme con uno de esos Mi abuelita Yo creo que ya Dios Tenía plasmado ahí Mi abuelita compró Como doce Doce cassettes Y se compró una docena Y empezaba Empezaba a grabar Los cassettes Ahí me grabó Me grabó Me grabó los coritos Porque en ese tiempo No, no cantaba Tenía tres añitos Y cantaba los coritos Ven, ven, ven Cristo a ti te llama Y le metió Todos los coritos Te imaginas Si le metía el flow Le metía el flow A ver, cántalo rapidito Pero con flow ahora Urbano, urbano Urbano, urbano Es decir Ven, ven, ven Cristo a ti te llama Ven, ven, ven También a mis panas No te olvides Vamos con el último dato curioso Que es el más bacán de todos Así es El último dato curioso Es que ustedes no saben Que los dos hijos de él Nacieron el mismo día Y en la misma vez La misma fecha Con un año de diferencia Con un año de diferencia Y Sadrán nació el mismo 10 de enero Pero del 2010 A las 9.25 de la mañana O sea Diez minutos de diferencia Así somos los raperos En cuadrados ¡Santo! ¡No, Dios! Mira tú Mira tú Hemos conocido cinco Datos curiosos Que no sabías de Exit Ahora nos vamos rapidísimo Un corte comercial Porque ya me pasé de tiempo Aquí la jefa de piso Está como loca ¡Ya! Le salió un mito Le salió un mito Le está saliendo un mito Nos vamos a pegar de corte comercial Y vamos a tomar de Exit ¡Blo! ¡Blo! Inicio de Espacio Publicitario Ya regresamos Con más de Saladí Ingrid K Te ofrece la mejor opción Para tus compromisos Las mejores tortas Los mejores diseños Tú eliges Nosotros te complacemos Tortas personalizadas Con un detalle único De Ingrid K Llámanos al 095954-6558 Nosotros estaremos Complacidos en servirte Ingrid K La mejor opción Para tus eventos Tus eventos Usted está viendo Sala VIP Por FD Televisión Internacional Fin de Espacio Publicitario Hola, hola Hola, hola Bueno, y estamos de vuelta Otra vez con Sala VIP Con el invitado especial De esta noche Y vamos con el Programa Con la primera dinámica De esta noche Producción, por favor Vamos con la primera dinámica ¿Quién dijo? Si parezco Si parezco Que perezca Perdón Si perezco Que perezca ¿Quién dijo? Si perezco Que perezca A ver, ahora sí Ya volví Ya volví Ahora sí ¿Quién dijo? Si perezco Que perezca ¿Quién dijo esta frase? Si perezco Que perezca Yo no sé Yo soy sincero Latinamos otra vez Es más difícil así Que te den la frase Y tú veas quién ¿Te acuerdas quién lo dijo? Vamos Vamos, pónganme la respuesta Rapidito Estere 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 dijo si perezco Que perezca Vamos con la siguiente ¿Quién dijo? Apártate de mí, señor Porque soy un pecador Pedro ¿Qué dijo? Seguro que es Pedro ¿Segurolas o no segurolas? ¿Qué dice el público? ¿Será Pedro? ¿Qué dice el público? Comente Vamos, pónganmelo A ver si haces tú Mi queridísimo Jonathan Espinosa Simón Pedro Pónganme el aplauso El chichave Vamos a la siguiente Rapidito ¿Quién dijo? Ayúdame que yo te ayudo Te atudaré Porque tú te atudas Yo te atudo Todos nos atudamos Ayúdame que yo te atudaré Un tartamudo ¿Por qué? Algún tartamudo No atudaramos No atudaramos No existe Eso es antibíblico Eso Eso es antibíblico Vamos Pónganme la respuesta No sale la Biblia ¿Por qué pasó? Ayúdate que yo te atudaré Vamos con la siguiente pregunta Vamos con la siguiente Sol detente en Gabaón Y tu luna en el valle de Jalón ¿Quién dijo eso? A Jalón A Jalón No es Jalón ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo esa frase? ¿Quién dijo eso? Eso está en la Biblia ¿En serio? ¿Tú lo sabías? Ah, ya Sí, cuando se Fue Josué ¿Será? Josué Yo digo que fue Josué Mi pastor me va a jalar la oreja donde me equivoco Vamos, póngala Pastor, por favor Josué ¡Santo! ¡Se libre! Mira, mira, mira Pero poncha me puedo oír Ya que me quite de emoción Exit ¡Plo! Vamos No hay mayor satisfacción Para un padre Que sus hijos ¡Hola! Directo al corazón En tal caso Tendría que venir Wilchester Rapper Que hizo la primera canción Con el ¡Plo! ¡Plo! ¡Vamos! ¿Quién dijo? Tu pueblo será mi pueblo Y tu Dios mi Dios Eso es fácil ¿Quién dijo? Vamos, Vanessa Yadira Noemí, sexy Póngame la respuesta Ruth Ruth Noemí ¡Ja, ja, ja! ¿Es el segundo nombre? Ruth Se lo dijo Noemí ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién dijo Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso? Él también me liberará de las manos de la filicina ¡Claro! El Rey David ¡Ja, ja, ja, ja! Así es ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Esto está afuera, pero el Rey David es uno de tus personajes bíblicos favoritos, ¿verdad? Así es El mío, sí Sí, por eso te digo tuyo Sí Sí, me he dado cuenta En las letras te identifica Sí En el Salmo, en el Salmo 103 Sí, ya mismo vamos a escuchar ese temazo que ha sacado mi nuevo tema, que ha sacado mi hermano ¡Vamos con la siguiente pregunta! Ahí está, David, esa es la respuesta ¿Quién dijo tomadme y echadme al mar y el mar vos aquietará? Jonás 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 Antes que se lo tragara la ballena Jonás Mi queridísima Vanessa Vamos con la siguiente pregunta ¿Quién dijo? Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto Marta Marta Vamos, ponga la respuesta Marta Marta ¿Y Marta, hermana de quién era? Marta ¿Y Marta, hermana de Lázaro, pues? ¿Y Lázaro quién era? El hermano de Marta, el mejor amigo de Jesús Eso ¡Vamos! Una pregunta, mira ¿Tú crees que Jesús cuando llegaba a ver a Lázaro, visitarlo, estaban amén, aleluya, santos? Todo quemas, mi brother, todo bien Vamos a comer un encebollado ¿Qué onda y verás? Claro, pues sí Jesús, aguayaco, mijo Pila mi sopa, un encebollado Ya lo hago un encebollado Y Lázaro le decía, de una, de una, de una, de una Que se haga, que se haga Listo, la siguiente pregunta Yo sé que mi reyendor vive y al fin se levantará sobre el polvo Esa me suena Fuerte ¿Quién será? A ver, Vanessa, vamos ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Yadira? Nadie Nadie Por allá, Javier, Jocelyn Juanjo Nadie Respuesta, producción ¿Quién dijo? Ponga la respuesta, que ninguno le acertamos ahí Ella dice que sabía La jefa de piso La jefa es todo, ella es Vamos, ¿cuántas preguntas nos quedan? Vamos, pongan la otra ¿Quién dijo? Vanidad de vanidades Salomón La respuesta La respuesta, producción Salomón Perfecto Vamos con la siguiente pregunta Creo que nos queda una pregunta más No Ya no Esa es la última pregunta Nos quedamos con las ganas de seguir Nos quedamos con las ganas de seguir Pero mira Mientras los chicos me preparan a la siguiente dinámica Yo te voy a decir un Randy Consejo Lo traje del WhatsApp para acá Te voy a decir un Randy Consejo ¿Dónde? ¿En qué cámara? Por acá, por acá, por acá Esta cámara es acá Mira Te quiero invitar Te quiero invitar Te quiero invitar A que puedas adquirir los mejores herrajes y muebles de la oficina Herrajes y muebles de la oficina Gloria Esto queda ubicado en Portete 305 Lo siento, tengo que ver para allá porque ya tengo la mención Portete 3505 entre la novena y la octava Junto a Frenos Seguro Ahí tú vas a poder encontrar todo tipo de muebles para tu oficina También contamos con la mejor calidad de rajes para anaqueles y clósetes Me dice que mire para acá pero la atención la tengo por allá Te diré por los números 097-9925-374 o 099-4777-016 Y la jefe de piso se me puso en medio para que no termine Ahora sí, mi queridísimo Exic, te invito a que te pongas de pie por favor Ahora sí, vamos a divertirnos Veo por acá mi queridísimo Exic Chala, jefe de piso también hace, ella es animadora Ella es de todo Controladora de juegos en quien sabe más y ahorita es camarógrafa Ella hace de todo ¿Has jugado a 3 en raya? Uy ¿Ustedes utilizas el micrófono 4? Él está seguro ¿Has jugado? Claro Se nota que estás cansado Él te va a ganar Estás cansado Todo el día trabajando ¿Cómo está? Porque ustedes no saben pero mi queridísimo Exic Póngase para acá mi hermano Mi queridísimo Exic es empresario también Entonces tiene distintas obligaciones que hacer Por aquí me han puesto un vaso de cola Me han dejado un jugado aquí a 3 en raya Esto es así de fácil Vamos a competir usted y yo El vaso de gana Lo miramos El que logre mirar el vaso Ocupa un espacio en el 3 en raya Normalmente en el 3 en raya Tú pones la X y ahora te toca a ti No Si yo vengo y hago los 3 vasos y tú no haces ninguno Te gano Mi querida Valle ¿A quién apoyas? Ustedes yo me voy por el invitado especial Yo también me voy por el invitado Me desaparezco Y aparezco Todos contra Randy Vamos ¿Estamos listos? Dele El que gana patente el flow El que gana patente el flow ¿Quién dijo que lo primero? ¿Quién dijo miel? Vamos, vamos Uno, dos, tres Dele, dele Que al mismo tiempo Yani Vamos Con que los giras tienes la opción de ya poner rayos en el ritmo Uy, ¿Quién ganará? ¿Quién acertará? No, pero la emoción que le meten las animadoras La emoción que le meten las animadoras Él sí lo está haciendo Está nervioso en el invitado Y él está por un poquito Dale, pelado Dale, pelado Te voy a dar chance Dale Dale No seas así ¡Ey, bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Eso, bien! ¡Dale, dale! Aguanta que ya le cogió el golpe el mago ¡Dale, dale! ¡Él guardó el micrófono! ¡Él guardó el micrófono! ¡Ya se siente preparado! ¡Ya se picó el pilote! ¡Ya se picó! ¡Dale, dale, dale! Y él sigue, él sigue Y... ¡Él sí no se quiera! ¡Pero Randito! ¡Randy está picado! ¡Randy está picado! Y va, y sigue, y sigue Y año es mi programa No me hagas que no me hagas Tú ya tienes una carrera hecha ¡Ey! ¡Felicador! ¡Es... ¡Él sí! ¡Una palita, por favor! ¡Papá es papá! ¡El que dice último ritmo! ¡Copia! ¡Copia, repite! Si hablamos de copia ¡Vamos a llamar a Winchester Rapper! ¡A ver! ¡Plo! ¿A qué? Pregunta cuando empezó la carrera de Winchester Rapper y cuando empezó Exit sonando el Flumin ¡A mí no me importa! ¡Vaya! ¡Aveligua el historial! ¡A ver! Cuando yo les digo ¡Yo soy Ram DJ Z! ¿Qué dice su mente? ¡Es el hijo de Exit! ¡Ja, ja, ja! ¡Haz una rima! ¡Pegó, pegó! Ustedes no saben Este balón Este balón improvisó de una manera fantástica podemos decirlo Un día íbamos a su carro íbamos con mi hermana Mercy con mi hermano Wilson ¿Te acuerdas? Ese día salíamos de una reunión de ministros de Cristo y mi pana Exit se puso a improvisar con Wilson es una locura Mi querido Randy te cuento ¡Cuéntemelo! Te lo cuento Somos Tendencia ¿En serio? ¿Tenemos más de mil likes? ¡No! Porque para ser tendencia ¡Escúchame! ¡Ah, lo siento! ¡Es mi programa! ¡Somos Tendencia! ¡Te cuesta inspiración a la compañera! ¡Randy, por favor! Somos Tendencia Somos Tendencia ¡No! 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 Te cuento inspiración a la compañera ¡Ya! Cuénteme Cuénteme Son 54 personas conectadas en vivo ¿Cuántas? 54 Vamos aumentando poco a poco Es mi papá Es mi papá Solamente porque quieren ver la revacha Yo quiero una revacha ¿Ya sabes cuál es tu padre? Siempre el piso Cuénteme cómo estamos de tiempo ¿Sabes cuál es tu padre? Cuénteme cómo estamos de tiempo jefa del piso Jefa Sí, vamos una revancha Yo quiero una revancha No, se picó Randy Se picó Se picó ¿Por qué me va a ganar ese mi programa? ¿Por qué se van a perder? Ya me gané el Pluto a mí me va a ganar el 3 en raya No, no aguanta Lo que pasa es que el man de Barcelona y tendrá con los poderes ahí pues no cambiemos Ahí es el Green Cross No le cambies Él te va a ganar No se pique No se pique ¿Qué canción es esa Exxin? ¿Qué canción es Exxin? El no se queda atrás Intentándolo, intentándolo Él es quien perdona toda nuestra iniquidad No Uy, no puedo, eh Eso te pasa por andar picado Así es Le das, le das nada Uy, no puedo ¿En serio? Todo es un propósito Uy, ayúdame El invitado va a ganar No, no presunta que tengo 3 minutos Ni porque cambiaste los vasos Ni porque cambiaste los vasos todavía sigue Es que creo que fue la trampa Es que decíame la cinta No se olviden de compartir esta transmisión Lo que pasa es que él miró 3 vasos porque le gusta de a 3 entonces por eso Vamos a 3 a 0 El 3 a 1 La jefe, estamos hablando todos, la jefe de pistón Solo un 2 aro y todos se quedaron callados Silent Pues está más difícil ahorita No, ya perdió Randy, ya perdió Oye, lo miró La cámara no lo vio Sí, verdad Sí, verdad Lo miraste, Jonathan En serio Eso te pasa por ser Menexito Eso le pasa a Randy Eso le pasa a Randy por picado Oye Nada, no No puse ni uno No puse ni uno Pum, pum Vamos a parar acá por favor con la cámara en medio Me pongo a echar la cámara en medio por favor, mis querísimos amigos Ex y ñaño Tienes unos grandes hijos Tienes unos grandes siervos de Dios en proyectos y me gustaría te voy a hacer la invitación formal ahorita en vivo Nos falta otro bloque así que no sino que ahorita se me dio la idea Quiero invitar a tus hijos a un programa de Salabit para los primeros días de diciembre porque yo tengo Salabit ya copado todos los miércoles O sea, por Dios O sea Desde ya Ahí está Jeremy Zadra ahorita ahí conectados ya saben que en diciembre van a estar acá en Salabit El primer miércoles de diciembre voy a tratar de invitar a niños que sean salmistas vamos a invitar también a Marisol ¿A quién más? ¿A quién más podemos invitar? Ya vamos a hacer un listado Jefe Piso Mayor a hacer un listado ya mismo de todos los niños salmistas A Alison también No, Alison No, Alison es mega chucu Pero ya bueno y a Alison también ya A Alison, a Jeremías también por hoy vamos a invitarlos para el primer miércoles Sí Vámonos un corte comercial mis queridas amigas Y ya regresamos con más de Salabit Ya regresamos con más de Salabit Ingrid's K te ofrece la mejor opción para tus compromisos las mejores tortas los mejores diseños tú eliges nosotros te complacemos tortas personalizadas con un detalle único de Ingrid's K llámanos al 0959-5465-58 nosotros estaremos complacidos en servirte Ingrid's K la mejor opción para tu evento tu evento el de Salmo 103 eso me dijo tu papá es más Dios que quería que esté todo el programa usted está viendo Salabit por FD Televisión Internacional fin del espacio publicitario y seguimos con más de Salabit me desapareció si soy informal pero si hablan no bueno volvemos otra vez con el invitado especial en esta noche compañeros mi querida Vane lo quieren oír cantar ¿Quieres no oírlo cantar? ¿Quieres no oírlo cantar? ¿Quieres no oírlo cantar? ¿Quieres? ¿Quieres? No, ya no, ya no ya pasó, ya pasó ya pasó mi queridísimo Exi despídete porque ya estamos en el último bloque se nos fue el tiempo volando quiero que des unas palabras a todas esas personas que te están viendo y un gran mensaje para los jóvenes te hice esa pregunta hace un buen tiempo unos meses atrás en otro programa un gran mensaje para los jóvenes van a mandar un video un mensaje para los jóvenes bueno a todos los jóvenes que están conectados no solamente a los jóvenes a los adultos a todos los que estén viendo este programa recuerda siempre poner a Dios en primer lugar no importa la circunstancia no importa las necesidades que estés pasando entiende que mientras tú estés aquí en la tierra tienes un propósito y no puedes pasar de aquí de la tierra sin cumplir ese propósito Dios no te trajo por gusto a la tierra no viniste en este mundo por un accidente tienes un propósito tienes sueño tienes planes alcánzalo en Dios ponga a Dios en primer lugar en tu corazón y Dios va a poner tus sueños tus planes también en primer lugar que Dios te bendiga mis queridísimas compañeras cuéntenme que vamos a tener la próxima semana en Salavir la próxima semana vamos a tener invitados de lujo tenemos a Larry Soho y Ricardo González el actor Ricardo González y el ex competidor Larry Soho ellos están siguiendo actualmente al señor y sigue con su arte con lo que ellos hacen Larry Soho que es un gran parkour ahorita está trabajando también un canal amigo y le gusta predicar la palabra del señor he estado ya en parejo evangelismo con él está invitado la próxima semana y también Ricardo González un gran actor así es así que lo dejamos esta noche lo dejamos en mi mismo Exit con su canción Salmo 103 pero vea vea un ratito todavía no me corte todavía no me corte porque esto fue Salavir y hicimos pló los dos ya esto fue Salavir no 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 ¡Suscríbete al canal! Inclina tu oído y escucha mi oración Alma mía, bendice a Jehová de los ejércitos Y no te olvides de ninguno de sus beneficios Solo a Él la gloria, solo a Él la honra, solo a Él la alabanza Bendice al alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser En su santo nombre Bendice al alma mía Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios Él es quien perdona todas nuestras iniquidades Aquel que no paga conforme a nuestras maldades Él es el que sana todas nuestras dolencias Jehová rafado con corrección y violencia El que devorona de favores y misericordia Recató tu vida de lo yo para darte victoria Al rey de reyes, a Él la gloria Al único que pudo cambiar la historia Bendice al alma mía Jehová y bendiga a todo mi ser En su santo nombre Bendice al alma mía Jehová y no olvides de ninguno de sus beneficios Y como el padre de los hijos se compadece Se compadece, se compadece, yo parte de los que le temen Porque no guardará para siempre su enojo Él no aplica diente por diente, ñojo por ojo Él no mira la apariencia, examina el corazón Desde el fondo somos conoce nuestra condición Desde el oriente hasta el occidente Delegó la rebelión por misericordia a la gente Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira Y grande es misericordia Bendice al alma mía Jehová Y bendiga a todo mi ser En su santo nombre Bendice al alma mía Jehová Y no olvides de ninguno de sus beneficios Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad Y hasta la eternidad sobre los que le temen Y su justicia sobre los siglos de los siglos Sobre los que guardan su pacto Y los que se acuerdan de sus mandamientos Para ponerlos por obra En ese año 103 ¡Exi! Y te regreso a la cruz Sube el rostro Mira al cielo Que si te note que eres hijo de un rey Recibe tu legado Si eres cristiano Mítalo con gozo Si eres cristiano No me abochore y no El Dios poderoso Si eres cristiano Mítalo con gozo No me abochore y no El Dios poderoso Como un bochornarme del cielo Conmigo ha sido fiel Te sigo cada paso Agarrado de su brazo Junto a él FD Televisión FD Televisión Marcando la diferencia